En la tarde El primer capítulo estaba lleno de cosas secundarias El segundo capítulo tenía pocas secundarias Pero tenía Y el tercer capítulo tenía una Y no era ni siquiera secundaria Hostia, hola Hola ¿Qué pasa? Un mal paro menos el niño Un mal paro menos el niño Que no está mal, ¿no? Pero Se me queda corto O sea, con maestro asesino, yo que sé Dame una habilidad guapa, ¿sabes? No el puto fogonazo Hostia, hola Hey, qué guapo hubiese estado Encender el fuego así También hubiese sido irreal de cojones Pero Cosas peores hemos visto ¿Tú le vas a ver? No, 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 no. Darío. ¿Qué ha pasado? A luchar contra todos. Así era él. Aún no he tenido la oportunidad. No recordaba que lo tenía. Ha muerto. Ha muerto para siempre. Y no va a volver jamás. Jamás lo olvidaré, Darío. Todavía lo he hecho de menos. ¿Qué está pasando? Mucho de menos. Ya habrá tiempo para el luto cuando acabemos con esto. El vidio está vivo. Ya es hora de recuperarlo. Si Amorges está aquí, también estará el vidio. Cuando empecemos no habrá retirada posible. Nos atacarán con todas sus fuerzas. Es hora de atacar. Esto puede costarnos... Todo. Lo sé muy bien. O sea, pues ahí hay un tío trabajando de puta madre. Hay que encontrar al niño. Vamos. Esta vez será... ...la salida a la pobreza. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estáis locos, los dos! ¿Le vas a decir a Amorges que la portadora del águila, la gran transgresora del mundo griego, está a sus puertas? ¡Dile que vengo a por él! ¡Y a por el pedio! ¡A que entraré sin llamar! ¡Vete! ¡Déjame a los guardias de la orden! ¡Tengo que llegar a la mina! ¡Y eliminar a todos los que pueda por el camino! ¡Hay que decir que el comandante hizo poco! ¡Hola, buenas! Yo ya dije que no iba a llamar Tengo que tener mucho cuidado en esta zona Disculpen También te digo Estaba casi todo limpio Debes estar por aquí No puedes huir de mí, Amorges Demasiado silencio No te escondas, Amorges Voy a darte tu merecido La portadora del águila Tassandra ¿Dónde está? Amorges Está en el templo Sobre las minas Pero el momento llegará Es exactamente como decía Jergis en sus escritos ¡Feroz! ¡Oh, Jergis! Era el mejor de nosotros Pues lo hubiésemos matado aquí Tú eras el personaje favorito Portadora del águila Pero lo asesinaste No tuve elección Pero volvería a hacerlo Para llegar hasta Amorges No tenemos intención De irnos de aquí Recuperaré a mi hijo ¡Ja, ja! El pibio Miradla Todavía lleva a su pequeño guerrero en el corazón Todavía tiene Esperanza ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosa tan tonta A la que aferrarse! ¡Ja, ja, ja, ja! Lucharemos por Persia Hasta nuestro último aliento Todas esas vidas Y ciudades arrasadas Son por la paz Que ambiciona Amorges Son su designio magistral Todo está Permitido Permitido Amorges está en el templo Ya voy, el pibio Te voy a encontrar Arco de Eros ¡Uy! Arco de Eros Arco de Eros ¿Un momento? ¿Almo? ¿Amorges? ¿Un momento? ¿Qué pasa Prinzip? ¿Un momento? ¡Vamos! No harán preguntas Primero Lo mejor es que no me vean También te digo Yo he salido como Pedro por su casa Tengo que subir en esta piedra Vale Vale ¿A que son tranquilos Estos momentos Los momentos previos al final Si le has hecho algo a mi hijo No habrá hombre Bestia Oh Dios que te salve Está A salvo conmigo Cassandra Feliz y sano Y te aseguro Que siempre lo estará Piensa en lo que va a suceder a Morges Si seguimos así Solo hay un final posible A menos que me digas Dónde está mi hijo Lo siento Cassandra No puedo decírtelo Una vez juré ante la gente que amaba Que aplastaría la orden Y te aseguro Que cumpliré la promesa ¿Crees que puedes destruirnos? El plan de la orden Te supera ampliamente Cassandra ¿Qué? Como siempre La heroína piensa que todo Se reduce a ella Pero ninguno de nosotros importa Solo lo más valioso de todo La paz La guerra entre Atenas y Esparta Amenaza con calcinar Algo más que el mundo griego La masacre se ha extendido Hasta Persia Y más allá La orden tiene el poder Para salvar el mundo Y eso es lo que vamos a hacer Mis agentes Están infiltrados En todos los aspectos Más banales De la vida griega Estamos en vuestras tiendas Vuestros templos Vuestros hogares Nos hemos ganado al pueblo Esparta acabará la guerra Gracias a la influencia de la orden Y a la riqueza de Persia Este nuevo capítulo Lo escribiremos nosotros De la semilla que hemos plantado En el fértil sustrato del pueblo griego Brotará La paz Y solo queda una cosa Que la amenace Tú Un buen resumen En una breve charla Sí, la verdad es que te acaba de... ¿Cómo puedes creer que... No quiero una guerra ¡Quiero a mi hijo! ¿No quieres una guerra? ¿No quieres una guerra? Si la trajiste a mi puerta Eres una mancillada La fuerza más peligrosa Que la orden ha visto nunca Eres fuego Y solo tú te interpones Entre la orden y su propósito Has olvidado nuestra promesa Viejo amigo ¡Artavano! Ya estaba esperando Una entrada dramática Por tu parte Piensa en los inocentes Que han perdido la vida Borges Dices que quieres la paz Pero ¿de qué sirve Si viene impuesta Por una tiranía? Yo luché por el bien común Por nuestros hijos Y su futuro He salvado a tu nieto Y salvé a Artajarges Aquella noche ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas que lo salvé de ti? Dinos dónde está el pidio Lo siento Mientras me quede vida No pondré en peligro al niño Dejando que lo críe ella Ok ¿Dónde está el pidio? ¡Habla! ¡Habla! Tú no puedes criar a nadie Contigo jamás estarás a salvo ¡Habla! ¡EE muk! ¡Yuk! ¡Habla! ¡Dinos de la libertad! ¡Habla! 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 ¿No? Joder, no tienes vida ni nada, hijo de la gran puta Debemos proteger a los que amamos, Amorges Eso estoy haciendo Ay, no Ojo Ah, está guapo Ay, no Buen efecto ese Ay, no Ay, no No Devuelve mi amigo y tu dolor acabará, Amorges Nunca Amorges What Cut the shell Muere Uh, wow Ah, era necesario en vez de pincharle y ya El sol sale, pero también se pone Es mi hora, es mi hora, viejo amigo Éramos protectores, Amorges Campeones, campeones de Persia, campeones de Persia, campeones del pueblo Yo sigo siéndolo, Artabano Solo quería proteger a nuestro hogar y el mundo ¿Cómo? El niño, Amorges Por favor Por favor Está en una islita, frente a las costas de Mesenia Un sitio perfecto para pescar, la orden no se rendirá jamás, Cassandra, tu hijo y tú, siempre seréis su objetivo Lo sé Lo sé La orden es más que un grupo de personas Es una idea Y las ideas no se pueden vencer No se pueden destruir No con espadas, pero sí con educación Con sabiduría Con nuestras propias ideas No hay nada absoluto, Amorges Me lo enseñaste tú hace mucho Siempre habrá tiranos Y siempre estarás tú ahí, hermano mío Para detenerlos Ve en paz, viejo amigo Pues ha muerto Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!